La subida salarial del 1% a los funcionarios navarros está en el aire. Así se lo ha trasladado a los sindicatos la consejera Beaumont. La consejera planteó que en Navarra era posible que hubiese que decidir entre subir el 1% o aspectos como la oferta pública de empleo, que estaba ya aprobada para policía foral, para bomberos y para personal sanitario, lo del cobro de la ayuda familiar, que lo acabamos de ganar ahora a FABNA en sentencia, y el cobro del verano, claro. Desde a FABNA acusan al ejecutivo foral de chantaje. La presidenta Barcos dice que habrá que negociarlo. Tenemos lógicamente que hacer equilibrios, equilibrios contables, y eso es lo que queremos hablar, de manera global, no solo en torno al 1%, sino de manera global con las partes implicadas. Nosotros desde luego no vamos a aceptar que los empleados de Navarra estén en peores condiciones que en el resto del Estado, y nos veremos en los tribunales, como nos estamos viendo últimamente en casi todos los capítulos. Un nuevo enfado de los sindicatos que se suma al pago pendiente de la paga extra. La postura de Podemos será clave para aprobar o no una propuesta de UPN que pide que se abone en los primeros días de 2017. Pero Laura Pérez no aclara todavía que votarán. Estamos en esa fase de negociación que independientemente de nuestro voto favorable o no a dicha ley, se va a tener que negociar los presupuestos, y es lógico que esos presupuestos los trabajemos y negociemos con el cuatripartito y no con UPN. El debate será en el Pleno del Parlamento de la semana que viene.